Sean bienvenidos a las últimas noticias de Nicaragua. Atentos al siguiente reporte informativo. Estados Unidos muestra gran preocupación por la ola de arrestos desatados en Nicaragua en contra de la Iglesia Católica y exige al dictador nicaragüense Daniel Ortega la pronta liberación del Monseñor Álvarez detenido y encarcelado injustamente. Este gobierno criminal ha demostrado su rechazo total a toda religión que vaya en contra del liderazgo perverso que lleva a la pareja del mal en el país centroamericano. Estados Unidos exigió ese martes a Daniel Ortega que libere inmediatamente al obispo Rolando Álvarez, condenado a 26 años y 4 meses de prisión despojado de su nacionalidad y suspendido sus derechos ciudadanos de por vida por delitos considerados traición a la patria. Una vez más, hacemos un llamado al gobierno nicaragüense para que libere inmediatamente y sin condiciones al obispo Rolando Álvarez, dijo en un comunicado el portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, Matthew Miller. El pronunciamiento de Estados Unidos llega cuando el obispo lleva más de 500 días encarcelado y justo, un día después de que el Papa Francisco, tras el rezo del primer ángelus del año, expresara su preocupación por la detención de sacerdotes católicos en Nicaragua. En su comunicado, Estados Unidos cuestionó las condiciones de detención de Álvarez, obispo de la diócesis de Matagalpa y administrador apostólico de la diócesis de Celí, ambas en el norte de Nicaragua y quien se encuentra recluido en el sistema penitenciario Jorge Navarro, conocido como la cárcel a modelo, a las afueras de Managua. En concreto, el Departamento de Estado criticó que se haya mantenido al religioso en aislamiento, el bloqueo de cualquier verificación independiente de su estado de salud y que se haya difundido desde el gobierno videos y fotografías, que solo aumentan las preocupaciones sobre su bienestar. Y es por ello que la chamuca ataca constantemente a los sacerdotes que han mostrado una posición contraria al régimen orteguista. Se dirige de forma despectiva y amenazante. Los llama farsantes y ambiciosos. Cuando el mundo conoce que los únicos ambiciosos y criminales son ellos, que por muchos años se han encargado de robar el dinero del pueblo nicaragüense para su beneficio propio, sin importarles el esfuerzo y sacrificio de la población humilde. La vocera del régimen sandinista Rosario Murillo comenzó el año 2024 posiferando contra sacerdotes, con quienes desde el año 2018 la dictadura comenzó una guerra frontal. En su intervención del mediodía de este martes 2 de enero, en sus medios propagandistas Murillo dijo que ¿Cómo podemos creer en personajes que destilan maldad? Y que ¿Cómo podemos creer que puedan ser representantes de Dios en la tierra? Textualmente la vocera agregó que La fe no se acomoda a las ambiciones personales de algunos o de quienes creen que la fe es la respuesta a su ambición personal, a acomodar la vida a sus designios que no son divinos. Son terriblemente humanos y muchísimas veces son designios que hemos conocido como diabólicos. Esta nueva arremetida de Murillo se da después del encarcelamiento de al menos 13 sacerdotes en el mes de diciembre. Hay que recordar también que la dictadura sandinista mantiene en cautiverio desde agosto del año 2022 a Monseñor Rolando José Álvarez Lagos, obispo de la diócesis de Matagalpa. Y es que la familia Ortega Murillo no escatiman en restregarle en la cara al pueblo nicaragüense los extravagantes lujos que se dan con el dinero de la población humilde de la nación centroamericana. Las acusaciones de corrupción y el enriquecimiento ilícito han marcado su gobierno y su disposición para eliminar cualquier obstáculo en su camino, incluyendo la represión de la Iglesia Católica, subraya la gravedad de la situación en Nicaragua. El monto total de la fortuna de Daniel Ortega, presidente de Nicaragua, es uno de los grandes misterios de Latinoamérica. Mantener ocultas sus cuentas es prioritario para este cuestionable personaje, a quien señalan de usar testaferros y otras artimañas ilegales para esconder su patrimonio. Sin embargo, aunque Ortega se declara defensor de los pobres y emite prolongados discursos contra el capitalismo, en los últimos 11 años ha acumulado varias empresas multimillonarias, aparte del emporio albaniza que, bajo el concepto de consorcio, opera al menos siete compañías. Ortega tampoco ha sido muy cauteloso tratando de esconder sus finos y costosos gustos. Dos vehículos Mercedes-Benz blindados de 275 mil dólares cada uno. El extravagante amor de Rosario Murillo por el agua pura de los Alpes franceses Perrier o de su hijo Laureano por los Rolex estilo presidente de 40 mil dólares, así como la adquisición de cuatro canales de televisión y una productora audiovisual con equipos de última tecnología por parte de sus otros hijos, dan cuenta que no se trata de una familia cualquiera, ni mucho menos de aquellas a las que van dirigidos sus largos y poco coherentes discursos. Suscríbete a Nicaragua Hoy TV para que no te pierdas las últimas noticias más importantes. Déjanos tu opinión en la caja de comentarios y activa la campana de notificaciones. Nos vemos en el próximo reporte.